Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es María Alejandra Márquez y les voy a enseñar a hacer dijes con la técnica de martillado. A continuación, los siguientes materiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces, como primer paso vamos a agarrar nuestra lámina de latón o bronce y vamos a imprimir un molde. Podría ser el dibujo de su preferencia, en este caso yo uso un elefante y lo vamos a pegar en la lámina para poder hacer el calado. Entonces, agarramos nuestra cegueta para hacer el calado. Como ya les había dicho anteriormente, se hace primero el calado interno, en este caso va a ser el corazón que lleva dentro del elefante. Hacemos una pequeña perforación dentro del corazón, así como pueden ver. Y vamos a agarrar la lámina dentro del pelo de la lámina dentro del pelo de la lámina dentro del pelo de la lámina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy despacio y por todo el borde para que quede súper derecho el corazón cuando sientan que el pelito de cegueta ya no corta más es recomendable usar una vela y los hidratamos de esta manera y vuelve a agarrar como filo los pelitos de cegueta seguimos por todo el borde volvemos a hidratar los pelos de cegueta con la vela y seguimos ya aquí estaría listo el calado interno del corazón como lo pueden ver y ahora vamos a calar todo el borde del elefante entonces hacemos el mismo procedimiento hacemos una pequeña perforación con el dremel para poder introducir el pelito de cegueta hacemos lo mismo introducimos la lámina en el pelo de cegueta y ajustamos para que no se nos vaya a romper hacemos el mismo procedimiento por todo el borde por todo el borde del dibujo y tratamos ya que no corta y seguimos por todo el borde para mayor información o pedidos me pueden seguir en mis redes sociales como mariamarquez31 o arroba creaciones marily1 o contactarme a mi teléfono 315 619 2089 ahora vamos al segundo paso el segundo paso va a ser limar cada imperfección que hayamos hecho con el calado comenzamos a limar cada imperfección siempre recomiendo tener a mano la lima plana la triangular y la redonda son las que más se utiliza Y comenzamos a darle perfeccionar el dijeo. Es recomendable limar de la manera que lo estoy haciendo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo o así, hacia un lado. Vamos a darle una forma más bonita. Y listo, ya estaría entonces limado nuestro dije. Y vendríamos al tercer paso, que sería lijarlo. Acá tenemos las lijas 240, 360, 600 y 1200. Recuerda que son cuatro. Vamos a comenzar con la 240. Y vamos a lijar en una sola dirección. ¿Por qué en una sola dirección? Porque si lijamos en varias direcciones, rayamos el dijeo. Entonces, vendría haciendo en una sola dirección. Y que quede lijado de extremo a extremo. No puede quedar ninguna parte del dije sin lijar. Si ven como le cambió el color a la lámina. Se ve más bonita. Entonces, vamos a... Limpiamos. Siempre limpia el dije cuando vayas a lijar por el otro lado. Ya que si no, pues también con el polvillo que queda se puede rayar. Y pues es recomendable usar un trapito para que no se raye. Ahora vamos al siguiente paso. Es cuando le vamos a dar la textura al dije. Entonces, vamos a agarrar el dije con una pinza y lo vamos a pasar sobre candela. En este caso lo estoy haciendo con una vela. Pero lo podemos hacer también con la cocina de nuestras casas o con un soplete. Y vamos a calentar muy bien el dije. Hay que calentarlo hasta que dé una coloración roja. Que el metal se coloque rojo. En este caso, como no es una cocina o un soplete, no agarra la coloración roja, sino como negra. Entonces, luego que ya esté bien caliente lo vamos a introducir en el ácido. Agarramos un trapo y lo secamos. Agarramos el martillo orfebre. Y una goma. Puede ser una goma espuma o... Y comenzamos a martillarlo. Ustedes lo hacen a su gusto. Pero en este caso ya estaría nuestro elefante. Entonces, ahora vamos al siguiente paso. Ya luego que lo martillamos y le hicimos las estructuras que queríamos, entonces ahora vamos a pulirlo, que es el siguiente paso. Antes de pulir el dije, vamos a hacerle una pequeña perforación con el trémel y una broca. En este caso voy a usar la más finita, pero pues es elección de ustedes. Pueden utilizar una más gruesa o... Y vamos a abrir donde nos gustaría guindar nuestro dije. Entonces, prenderlo. En este caso le hice el hueco acá para que parezca como el ojo del elefante. Y vamos a cambiar ahora la broca por la pulidora. Entonces introducimos la pulidora. Usamos nuestra cera de pulir. Les recomiendo que sea color verde. La roja también es muy buena. Verde o roja. En este caso vamos a usar la color verde. Y vamos a prender el dreno. Lo vamos a llenar de cera. Y vamos a comenzar a pulir. Lo vamos a llenar de cera. Hacemos este procedimiento por delante y por detrás del dije. Por los dos lados. Vamos a seguir puliendo el dije. Por todos lados. Por delante y por atrás. Y ya les muestro cómo termina. Bueno, entonces, luego que terminamos de pulir el dije, pues como podemos ver, da ya un brillo. Y lo vamos a introducir en agua con jabón para quitarle todo el residuo de cera que queda en él. Y con un trapo seco, lo limpiamos. Y ya estaría nuestro dije listo para ya sea hacerle un enchape o baño en oro o baño en plata. Bueno, amigos de Hogar TV, eso es todo por hoy. Así queda nuestro dije. Y les voy a recomendar que cuando hagan el enchape, no pueden echarles ni colonia ni agua. Bueno, esto fue todo por hoy. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba mariamárquez31 o arroba creaciones marily1. O también por mi número telefónico 315 619 2089. Y ya está. 60 21 años. 25 años salieron. El va de ciación Gracias por ver el video.